Mi nombre es Katherine Kruger, yo soy la coordinadora jurídica de Casa del Migrante en Tijuana. Los riesgos principales de que los datos no sean tratados de manera responsable, profesional y no darle la importancia de ese resguardo es que, y sobre todo lo visto en mi oficina, es que la gente persecutor los encuentra. El hecho de que seamos un albergue es que nosotros tenemos la obligación principal de protegernos, de que esto sea un santor y que sean seguros. Si comparten su información en redes sociales es porque no lo saben o no saben los alcances y cuando ya lo ven no entienden qué deben de hacer, es por eso es que está en nuestras manos. Nosotros darnos cuenta de cuál es la importancia y poderlos educar o reeducar sobre cuál es la importancia de su manejo de datos. El apoyo que nos ha dado la OIM, digamos que nos abrió los ojos, nos consentizó. La OIM fue como me ayudó a traducir o a poner de manera más práctica, cómo lo podía hacer de manera profesional clara y sencilla para que lo entendiera. Yo creo que eso fue lo principal que me reeducó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!